Después de tantos dimes y diretes, resulta que siempre sí se va a instalar la fábrica de Tesla en Nuevo León. Elon Musk logró convencer al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para que se instalara la fábrica en el municipio de Santa Catarina. ¿Pero qué fue lo que llegó a convencer al presidente? Según algunos medios, informaron que Elon Musk se comprometió a que será agua tratada la que se utilice para el enfriamiento de las torres de producción en dicha fábrica. Otro de los compromisos es mantener y darle mantenimiento a las áreas verdes. Le van a dar su regadita, van a ponerle su abono, las van a cuidar. Y otra de las cuestiones que más influyeron en la decisión del presidente fue que no pidieron ningún tipo de incentivos. En Estados Unidos, por cada inversión privada, por cada dólar, Estados Unidos tiene que poner 1.5 dólares de inversión. Pero en México, Tesla no está pidiendo ningún tipo de incentivo. Solamente los permisos necesarios para poner la fábrica. Eso sí, dejó muy en claro que para la instalación de las fábricas que tienen planeado instalarlas en el centro de México, sí van a negociar algún tipo de incentivo. Pero recientemente, en una charla que tuvo el presidente López Obrador con los medios de comunicación en la ya famosa mañanera, mencionó que lo que más destacó Elon Musk es la mano de obra calificada. No barata. Calificada. Así lo afirmó Elon Musk. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!